Visita las obras de pavimentación de la Plaza de los Cucharones de Pradillo. El consejero de Obras Públicas, Antonino Burgos, ha visitado en Pradillo las obras de la Plaza de los Cucharones, junto al director general de Política Local, José Miguel Crespo, y el alcalde de esta localidad camerana, Julio Fraguas. La Plaza de los Cucharones está situada en el centro de este municipio y es en realidad un espacio público diseñado con tres niveles diferentes y que cuenta con tres denominaciones, Plaza de los Cucharones, Plaza de los Cerezos y Plaza del Tejo. Todas ellas están siendo acondicionadas de manera secuencial con fondos de planes regionales. El gobierno de La Rioja ha actuado hasta ahora con dos anualidades y una inversión que supera los 150.000 euros, de los cuales ha subvencionado el 90% del coste de las obras. Julio es una institución en Pradillo y la plaza también es un poquito institucional porque, como él decía, es la memoria histórica del pueblo. La verdad es que se está haciendo la obra con gusto, acorde a cómo es el entorno y a cómo es el pueblo. Y luego queda una tercera fase que tendremos que acondicionar, supongo que en breve, y eso es lo que nos ha planteado el alcalde. Hemos quitado todo un burcial de zarzas, de escombros y todo eso. Ahí donde está el mirador había una casa, le llevábamos la casa de cuatro vientos y un corralito debajo. Luego aquí a mi espalda habían tres huertos, también se los compramos. Y se ha quedado, pues esto por lo menos estamos un poco limpios, un poco limpios de las hortigas, de las culebras. La plaza de los Cucharones se ha terminado con pavimento a base de china lavada encintada con círculos concéntricos de piedra de calatorao. Se ha acondicionado una pequeña zona ajardinada y en una fase posterior está previsto la colocación de elementos de mobiliario urbano como bancos, papeleras y una barandilla, además de construir un pequeño kiosco mirador. Por su parte la plaza de los Cerezos y su rampa se ha ejecutado a base de piedra caliza de la zona de 12 centímetros de espesor, retacado con mortero de cemento y cal. El objetivo es que la plaza de los Tejos, la tercera fase, sea ejecutada también con cargo a planes regionales a partir del año que viene.